Por parte de la asamblea, de la última asamblea que se realizó de docente, la intención de esta asamblea era este acto, principalmente es en repudio a las medidas que se están tomando a la consideración del Gobierno Nacional acerca de la educación pública. Entonces, bueno, se convocó a un interclaustro, intersectorial, para, bueno, seguir juntándonos, analizando la situación colectivamente entre los diferentes sectores y diferentes claustros, para, bueno, cómo seguir frente a esta situación en la cual nos estamos presentando hoy y que no está mostrando avances significativos, porque, bueno, ayer en cuanto a la situación, al encuentro de paritaria, no hubo una propuesta que pudiera, que sea realista la situación de los docentes, digamos, no se reconoce aún lo del 2016, el porcentaje sigue estando en el 18%, que la propuesta es cómo variar esa entrega, pero lo que preocupa es ese 18%, que es una manera de perder el poder adquisitivo. Y ese 18% en cuatro cuotas y la última en enero del año que viene. Exactamente, en enero del 2018. Entonces, previendo que haya una inflación superior a lo que ellos analizan, es una manera de aceptar la pérdida del poder adquisitivo. Y es una manera de seguir empobreciendo a los trabajadores de la educación y a los docentes universitarios. Y es una manera de seguir perdiendo nuestras prácticas, de seguir debilitando la educación pública. Bueno, eso va generando un efecto en todo lo que ata y une a lo que hace al presupuesto universitario.